Ferrocarrils muscula las frecuencias de paso y la línea Barcelona-Valles en un metro. Basta con repasar la historia de los últimos dos siglos para darse cuenta de que hasta qué punto el progreso de la actividad económica ha venido siempre precedido por el mismo fenómeno, el desarrollo de la red transporte. Tanto individual como sobre todo colectivo, que facilita la movilidad de personas y mercancías. La línea del Valles, por ejemplo, explotada hoy por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, permitió acercar los dos llanos que rodean Colserola. Recuerden que hasta bien entrado el siglo XX. El veraneo no estaba en Cambrils o en Mesalú, sino en Bay Vidrera o en lo que hoy es la Font de Enfargas. La distancia era la misma que hoy, pero los tiempos de viaje, si había opción viable de llegar, eran eternos. En 2022 todavía queda mucho por hacer, pero no puede olvidarse la musculación de lo que ya existe. Por eso el corredor entre Barcelona y el Valles está a punto de desplegar lo que para la empresa es una de las mayores actuaciones en la historia de la compañía. Con permiso, claro, de aquellos inicios en los que no había nada y todo empezó con la conexión. En 1863, entre la Vila de Sarria y la Plaza de Catalunya de Barcelona, a partir de este viernes, la línea que atraviesa el Tibidabo adquirirá mayor frecuencia, la de un metro que reduce las distancias entre municipios. El plan no es nuevo pero la efeméride del estreno de este viernes permite ponerlo todo sobre la mesa y dimensionarlo. Hablamos de un plan de 120, 4 millones de euros que permiten adquirir 15 nuevos trenes, ahora son 61 en total. Adecuar la infraestructura e instalar nueva señalización. Todo ello comportará la eliminación de los trenes semidirectos que no se detenían en determinadas estaciones. Puesto que al colocar más convoyes en la línea, no queda margen para que unos vayan más deprisa que los otros. Se ganaban unos 3 minutos que, según Tony Segarra, nuevo presidente de FGC, se ganarán gracias a la mayor frecuencia de paso. Quizás sea un paso atrás para unos pocos pasajeros. Pero es un avance muy notable para todos, resumió el directivo. Más capacidad en hora punta, 7.30 a 9, 30 horas, se prevé que los trenes hacia Terraza y Sabadell pasen cada 5 minutos. Lo que significa que serán 2 minutos y medio para los que circulen hasta Sant Cugat. Durante el resto del día, un servicio cada 10 minutos hacia las dos capitales del Valles. Con refuerzos entre las 17 y las 20 horas de lunes a jueves y de 15 a 20 horas los viernes. Con todo, la capacidad de toda la línea se incrementa un 37,5%, de 80 a 110 millones de viajes al año. Con la pandemia, las validaciones siguen todavía lejos de los registros pre-COVID. 57.1 millones en 2021 por 66, 3 en 2019. Los cambios implicarán que las líneas S1 y S2 absorberán los trenes de las líneas que terminaban recorrido en Sant Cugat. Ruby y la UAV, S5, S6 y S7, que se prolongarán hasta Sabadell y Terraza y se detendrán en todos los apeaderos. Parece muy complicado, pero una vez asimilado, supone una importante simplificación y racionalización de todo el ramal para permitir que haya más trenes en circulación. Otro concepto de mismo modo que sucede en el metro de TMB, las estaciones de FGC avisarán a partir de ahora del tiempo que falta para llegue el próximo tren. También Rodalies, aunque juega otra liga, ha pasado de los horarios fijos de una hora determinada a un combo y cada tantos minutos. No te comprometes a un programa blindado y, de paso, incorporas el concepto de frecuencia de paso. Mucho más urbano que metropolitano. Una manera más de alimentar el karma de que Barcelona es mucho más que sus 100 kilómetros cuadrados. Puede resultar contradictorio que ante el bajón de la demanda se apueste por incrementar el servicio de la línea del Valles. Es, seguramente, la mejor definición de lo que significa inducción al uso del transporte público. Pero puede tener muchas más derivadas, ante el precio disparado del alquiler en Barcelona. Muchos pueden ver en esta oferta ampliada de trenes una buena oportunidad para vivir fuera de la gran ciudad. Siempre que no pase algo indeseable pero a la vez previsible, que también se encarezca la vivienda de los municipios más y mejor comunicados con la gran ciudad. Como si la gentrificación también fuera en Ferrocarrils, el nuevo metro de la capital catalana.